muy buenas a todos bienvenidos a farming simonator 22 bienvenidos al valle de chambergo 22 que siempre lo digo pero para que todos lo sepáis o los que empiezan a ver esta serie volver atrás empezar con el capítulo 1 porque la serie está prometiendo mucho la verdad que está dando muy buen resultado yo me lo estoy pasando súper bien lo malo es que no puedo jugar mucho tiempo pero aún así estamos todos los días siempre jugando una horita y media y la verdad que estoy disfrutando mucho y bueno he avanzado un pelín vale ahora voy a terminar porque este es un contrato y traigo novedades y traigo novedades porque traigo cositas que he podido hacer y la verdad que van a estar muy bien y por cierto lo que os comenté en episodios anteriores de que iba a hacer una cosa pues no tengo que daros malas noticias porque el primer intento ha dado fallo es decir lo que he hecho no me carga la partida no carga la partida igual he tenido que volver otra vez a reponerlo todo nuevo no me carga con lo cual no creo que podamos hacerlo lo volveré a intentar pero no creo vale aquí tenemos ya nuestro campo que está este recogiendo vamos a hacer nosotros que está recogiendo las piedras y bueno finalmente me he decidido por por comprar el 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 arado de su suelo no es más un arado de lizar el 6m y el 9m y ya está ahora cuando terminemos estos contratos devolveré el otro arado y bueno una cosa vamos a voy a enseñaros un poquito más o menos que lo tengo ya aquí preparado porque ya le había echado un vistazo pero bueno como veis llevamos 27 horas jugadas en la partida y bueno llevo ahora 5 minutos y que más bueno por aquí todos son distancias de recorrido combustibles y todo pero bueno lo importante es esto vale lo importante es que por lo menos en los dos últimos meses estamos ganando dinero vale y principalmente por ingresos de cosechas y por ingresos de contratos vale más o menos creo que voy bien en tema de finanzas lo único que nos tenemos que quitar el tema de los alquileres de la maquinaria porque si os fijáis en alquileres estamos pagando 12.000 17.000 aquí 45.000 que posiblemente sería bueno no lo recuerdo no sé si fue por los contratos estos que hicimos a tope no 135.000 si creo que fue por la alquiler de la de la desbrozadora no de la remolacha y eso por esa parte está bien vale por otra bueno tenemos nuevos vehículos vale nos hemos gastado 19.000 euros porque el arado que lo creo que lo he comprado si el arado es nuestro bueno está bien vale y luego bueno estamos pagando 1.600 ahora 1.600 euros de finanzas vale del préstamo vale recordad que tenemos medio millón pero bueno ahora estamos en época de ahorrar dinero vamos a intentar ahorrar dinero no gastarnos dinero tontamente y poderlo gastar más adelante pero ahora tenemos que ahorrar dinero porque tenemos que ir ya pensando en en la fábrica de remolacha y en la fábrica de ración mezclada porque porque claro lo próximo que quiero hacer es meter ya el tema de los animales ahora en breve vamos a poner el gallinero que ya lo la empresa me ha conseguido uno que está bastante bien para ponerlo aquí y pondremos un par para que sea una cosa más más productiva pero bueno vamos a empezar ya mirando de cara a los animales vale y en algún momento dado pues meteremos ya la fábrica para para los componentes de fórmula 1 vale pero bueno primero vamos a hacer esto aquí tengo aquí tengo dudas quiero plantar ahora mismo tengo dudas porque estoy viendo yo que del silaje no voy a tener suficiente pero lo que sí que puedo hacer es que para picar maíz resulta más eficaz que con la hierba te sale mucho más material entonces posiblemente hago aquí un truco del almendruco y es que miraré a ver si puedo comprar algún campo que tenga maíz para un futuro poder poder picar maíz vale entonces es una cosa que lo tengo pendiente y aquí ya estamos recogiendo las piedras las piedras ya grandes aquí ya no hay no vamos en tonterías como la anterior la anterior recogida que hicimos que eran piedrecillas pequeñas aquí ya estamos en la fase de piedras grandes otra cosa que estaba pensando estaba dando vueltas a la cabeza el tema de las piedras para que nos salga más rentable la verdad que es una cosa que no no suele haber o no lo he visto en algún mapa o y es tener solo un campo específicamente para recogida de piedras esto al final lo veo un poco surrealista también porque realmente si yo ahora recojo estas piedras yo siempre lo digo si estoy recogiendo estas piedras ya no tienen que haber más piedras pueden haber más piedras pues el paso del tiempo estamos hablando pues no sé cada año por ejemplo porque al final cada vez que trabajas el campo y todo pues vas moviendo más tierra la tierra no se no se consume la tierra siempre está ahí pero bueno da igual al final si tenemos que hacer algo surrealista pues lo hacemos y ya está ¿no? y bueno estaba pensando yo en tener un campo específico solo para para tema de de piedras y no obstante claro está para facilitarme a mí el trabajo pues yo he pensado a ver qué os parece pero yo creo que es una buena idea dado que tenemos aquí la zona de la cal que ese es otro 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 vídeo que haremos también que ahí también tenemos cosas que hacer también tengo que pensar que aprovechar toda esa zona blanca estoy pensando de pedir que vengan excavadoras y volquetes y que me traigan cal y que me la instalen ahí para yo recogerla al final esto vale dinero porque esto como sabéis pues se ha reducido un poco el precio de todo y bueno esto vale 100.000 euros ¿vale? bueno la idea es que este campo el número 1 ¿vale? campo número 1 campo 49 en este caso pero bueno el número 1 en compra sea exclusivamente para piedras ¿vale? ¿qué es lo que haremos? pues bueno vamos a intentar de alguna manera voy a pensarlo a ver de qué forma podemos hacer algo que sea guay guay me refiero a no meter un tractor y un alado y ya está no hacerlo de alguna manera que quede bien que esté vallado que sea que especifique con carteles con señales que diga esta zona es exclusivamente para piedras no obstante en nuestros campos también seguiremos recogiendo piedras claro pero ahí sí que quiero que sea exclusivamente para piedras claro a ver puedo hacer la trampa y es que cuando quiera piedras es decir yo desactivo las piedras en mis campos no salen piedras pero cuando quiera piedras lo activo y allí lo hago ya veremos como 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 lo planteo que no giraré no giraré no giraré no giro casi voy a hacer otra vuelta por ahí en silla me quito esto de ti bueno más cosas yo siempre traigo cosas o intento traer cosas que estén bien ¿qué pasa? ¿por qué no vas? se hunde esto se hunde tío está costando está costando el tractor ahora ahora ya está cogiendo velocidad bueno yo traigo cositas y claro todas las cosas que vaya trayendo pues en el mismo vídeo lo vamos a ir poniendo ¿vale? entonces vamos a pagar porque esto se merece yo creo que creo que es una cosa que deberíamos de haber puesto al principio pero bueno yo quería ponerlo después de tener bueno ya tenemos ya señales de advertencia señales de tráfico de advertencia lo he intentado modificar a español pero es un poquito complicado pero bueno eso ahora lo pondremos pero lo principal lo principal es que a través de un mod he podido modificar y tenemos el cartel del valle de chambergo ¿vale? y como veis es transparente ¿vale? esto lo he conseguido hacer a través de mi amigo ¿vale? mi amigo se ha puesto un contacto con el modedador y le he preguntado mira quiero hacer esto y me ha dicho vale pues tienes que hacer esto y de esta forma y lo he hecho ¿vale? entonces como no aquí vamos a poner que estamos llegando al valle de chambergo vale esto sería una cosa por aquí no lo he probado ¿eh? es decir el cartel es ese pero no he probado a ponerlo a ver así aquí o aquí yo creo que aquí aquí lo vamos a poner aquí ahí y ahora vamos a poner una luz que alumbre ahí el valle de chambergo ¿eh? ¿qué os parece? y aquí vamos a poner otro también ¿no? por los que vengan por aquí que sepan que están aquí vamos a pintar esto ¿estos caminos? vale ah no esto es entrada vale vale pues entonces lo puedo poner ahí ok ah creíais que se iba a quedar el valle de chambergo sin señal ¿no? vale esto no pasa nada porque esto yo lo quito en un plis ahí está vale y ahora las las luces ahí ah ¿qué os parece? ha quedado bien vaya de chambergo ole bueno luego más adelante iremos poniendo ya las señales las señales van a ir van a ir dependiendo la zona donde pongamos los recintos de animales pues pondremos peligro de animales en la zona de montaña pondremos los que pertenecen a montaña y así así iremos haciendo bueno pues entonces a ver que que a ver lo que hay de maíz también porque claro ahí también es una cosa que vamos a ver maíz ojo eh al campo 16 no pero maíz el 16 no puede ser porque lo estoy arando pues no hay eh y de hierba que tenemos de hierba todo eso bueno a ver el 23 es de hierba ese cree que que lo hizo solo para hierba si ese lo hice solo para hierba bueno pues a veremos pero bueno que tenemos que pensar aquí que tenemos que poner a ver espera voy a mirar una cosa vamos a ver el campo de remolacha ya le tengo espera si no el campo de remolacha lo tengo vale que este producción fábricas vale vamos a ver este era el de ración mezclada vale paja tengo el quiero seno lo conseguiré vale muy bien esta es otra fábrica que esta es la que saca la raza la esto vale pues 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 no recuerdo yo los cerdos que necesitaban un segundin eh dejarme un momento por favor un momentín voy a verlo en un momento mods y a ver si me sale esto enseguida mira aquí lo tengo luego x bueno perdón xml y luego este vale vamos a ver eh pues no aquí no aquí no es aquí este vale a ver headflur no yo necesito este pickfoot vale corner bedfruit maize y molasses vale es decir que necesito maíz vale pues ya está pues entonces vamos a plantar maíz vamos a plantar maíz y lo que vamos a hacer es aprovechar medio campo de maíz vale y el otro medio lo utilizamos para para hacer para picar para picar maíz vale para hacer el chilaje baja fina vale que también tenemos que que poner el búnker claro al final tenemos que prepararnos todo para lo que venga entonces yo creo que estará bien vale vale pues entonces a ver como lo distribuimos porque este campo tampoco no es muy redondo yo creo que para no para no hacer mucho vamos a ver estamos en el campo 39 vale yo creo que cogeré desde aquí hasta aquí esto lo haré de maíz no perdonad esto lo haré de ensilaje y esto lo haré de maíz vale entonces aquí va a haber un va a haber una cosilla y es que lo que voy a hacer es voy a sembrar media parte del campo y luego sembraré media otra vale al día siguiente luego ya puntualmente si aparece algún contrato de cosecha de maíz que vamos a verlo aquí no podemos perder comba vamos a ver cosechar remolacha no me vale este es remolacha azucarera 22.000 ese sí que me cebada mira maíz 6.000 euros muy poquito muy poquito girasol colza y cebada cebada y avena labrar 7.000 a ver estos están parados ole este no sé por qué se ha parado ahí y este igual bueno este estará ya casi ah este ya está vale pues nada este ya está completado consigo vale el campo 6 el otro que está haciendo es este ¿no? 6 16 y 21 vale 6 16 y 21 y ahora estoy ¿dónde estoy? me veis que no me mueva dándome aquí vale 48 vale pues vamos a ir a 16 parece que esté más cerca vamos al 16 pero voy a dejar este hombre que vaya haciendo entiendo que no se irá a la otra parte ¿no? entiendo que no se marchará la otra parte estos de recoger piedras enseguida se ponen a hacerlo de otra manera bueno este arado es el que voy a devolver ¿vale? este creo que lo tengo alquilado lo devuelvo a ver y ya me he quedado el otro el lizar porque no sé ese es más simple y aparte me gusta más también está quedándose guay esto el ayudante ha acabado ya a ver 16 bueno podríamos haber ido por arriba pero bueno no pasa nada cuidado en ahora terminar los contratos no voy a a darle porque tengo tractores este tractor es de un contrato lo estoy utilizando entonces vamos a ir por aquí bueno por ahí abajo también podía haber ido por aquí estamos llegando ya al campo 16 aparte está arado va un poco de velocidad va más lento creo que necesita más potencia que el otro vale tengo que hacerlo este de aquí pero por dónde entro va por aquí ahí está ostres perfecto mira voy a dejar aquí ahí ver lo que os he dicho es que este este es un fallo que tiene y no lo han corregido aún deben de corregir el fallo este yo no sé cómo nos han dado cuenta de este fallo pero hay un fallo al recoger las piedras porque él cree que tiene que ir hacia su derecha y realmente no tiene que ir a su derecha tiene que ir a lo que está es igual como una cosechadora una cosechadora ella siempre va a la parte contraria de lo que tú le pones él busca la cosecha pues este también debería de estar buscando las piedras y en cambio habéis visto que ha vuelto para atrás esto es un fallo que tiene esto esto es un fallo que oye menos recogen piedras para probarlo o qué bueno la fábrica de cal también la tenemos que poner es que son tantas cosas pero bueno el tema de la cal por ahora como los campos no la ventaja que tengo es que no me están pidiendo cal entonces bueno las balizas como dice joda 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 las balizas no se ponen cuando estás trabajando en el capo pero queda estéticamente queda muy chulo también pero bueno a mí no me parece a mí no me parece mal que las balizas se enciendan mientras trabajas hombre si estás trabajando solo bueno pero si por ejemplo tienes algún trabajador o algo no sé pues queda bien porque estéticamente estás advirtiendo de que estás trabajándolo entonces yo no lo veo mal que se pueda poner acabo de pagar un traguito de manzanilla he hecho una manzanilla esta semana estoy trabajando de noche pues la primera noche siempre el cuerpo está un poco ralete y más después del fin de semana y más si estás tirando el fin de semana en casa porque esto del frío pues la verdad que no apetece mucho salir como lo son las cosas en el tiempo como de un día estar a 27 grados y como anoche al salir del trabajo el coche me marcaba 3 grados aquí en Valencia impresionante si aquí estoy a 3 grados en otros sitios madre mía que frío pasa que yo pienso que ellos están acostumbrados no la gente que vive donde hace frío si dirán lo mismo que yo esto es que cambio de temperatura y todo pero el cuerpo está acostumbrado a eso es igual como aquí aquí la calor que hace no es la misma que la hace en otros sitios entonces es tan diferente el tiempo pero ya ves como cambian las cosas como cambian las cosas pero yo creo que bueno creo no pero esto es una fase de advertencia porque yo siempre lo digo vamos a tener más más verano que invierno a este paso de hecho lo estamos teniendo ya y si la casa la cosa no cambia no sé dentro de 10 años pongo 10 años no pongo más dentro de 10 años no se va a poder estar en verano lo vamos a pasar muy muy mal llegará un momento que es que ya en propia casa no podrás estar es que la luz bueno porque esto es en el momento de que ven mucho consumo enseguida te suben el precio bueno esto ya está vamos a recogerlo bien 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 que no tiene ninguna piedrecilla bueno vamos a echar un vistazo a ver que no salga ninguna piedrecilla por aquí a ver piedras bueno aquí hay alguna por aquí vamos a recogerla bueno estamos mirando para allá tenemos que ir para allá para allá es que muchas veces digo para allá no es para allá es para allá o hacia allí ahí está perfecto y ahora esto de categoría de categoría yo no veo más voy a quitar el rodillo yo no veo más bueno ahí hay una pero vale vámonos tengo que poner también para lavar yo creo que el lavadero lo vamos a poner en la tienda al lado de la gasolinera y creo que allí es un punto que está bastante bien porque tampoco quiero bueno al lado del silo lo podríamos poner también pero bueno ahí al lado de la gasolinera lo podemos poner de categoría la cosechadora creo que la debería devolver bueno estaba esperando a ver se salían contratos pero la voy a devolver también porque si no estoy pagando ahí bueno he dejado piedras pero bueno no pasa nada vale a ver cómo van los trabajadores bueno este se ha parado no sé por qué no sé por qué se para pero bueno este cuánto está ya 71% vale este lo acabamos nosotros en nada la verdad la verdad la verdad que nos hemos currado en tema de contratos madre mía qué barbaridad ves es que este alado me gusta mucho porque es que está muy bien aparte es que lo hace muy bien y la verdad que me gusta este me gusta me gusta el ancho que tiene me gusta la velocidad que tiene y aparte te deja permitir campo también es decir de lujo este es de lujo 120.000 euros es que son tantas cosas que al final es lo que digo yo tienes que marcarte prioridades y cada cosa en su momento por ejemplo la maquinaria bueno pues cada mes pues te compras una máquina este mes me dejo tanto dinero para esto este mes me dejo para esto bueno en el momento de que tengamos el campo que tenemos de remolacha para cosechar bueno para desbrozar pues ese mes pondremos ya la fábrica de remolacha la molina de azúcar para que empiece a hacer cositas allí y haga producción vale esto es porque este campo no es muy cuadrado creo que he dejado por allá un trozo por hacer ahí está vale aquí sí que lo puedo dejar yo que lo acabe vale vale y este bueno esto va a subir su ritmo bueno que van pendiente también vale vamos a devolver esto porque lo dicho bueno voy a intentar a ver si generar algún contrato más vale abonar este mira es que si estuviera la maquinaria probaría pero es que no bueno esto es labrar todo nada cosechar avena avena no necesito cebada tampoco colza tampoco girasol tampoco aval de soja tampoco colza tampoco esto no lo necesito maíz tampoco bueno sí que lo necesito pero ese campo es muy pequeño vale pues nada esto lo devuelvo lo que sí que podemos hacer es cuando vamos a hacer el campo de remolacha si hay algún contrato de remolacha cogerlo vale bueno remolacha azucarera vamos hablando de remolacha azucarera no remolacha normal que la remolacha normal también tenemos que coger pero bueno vale pues vamos a ver artículos en propiedad en alquiler vale la cosechadora la devolvemos ahí está esto también lo devolvemos y este es el remolque que este a priori no este me lo quedo este me lo quedo vale vale maíz plantadora necesitamos plantadora tenemos que hacer plantar maíz vale pues entonces ves es que yo muchas veces veo mis vídeos y hay una cosa que quiero intentar evitar y es el vale entonces tenemos que plantar maíz como os fijáis es una cosa que no sé cuando uno habla no se da cuenta y lo hace entonces creo que debería de cambiarlo vale vamos a ver maíz bueno esta es la corona ¿no? la la jorge esta es una pasada configuramos nada esto me da igual y esto no no cambia nada vale alquilamos hemos dicho que maíz ah maíz y maíz claro si si es que estoy que no lo estoy vale alquilamos 10.000 euros bueno es como si fuera un contrato de arado vale vamos allá tenemos semillas mira el campo 48 ya está que será este ¿no? el campo 48 no este estaba en el 16 ¿no? este ¿dónde está? ah este está en el 48 vale vale 48 del 48 nos tenemos que ir a ver 48 estamos a la otra punta 48 vale pues a ver voy a cambiar esto si no no veo bien mira al 6 vamos al 6 venga vámonos aquí aquí donde estaba la planta de biogás pondremos la fábrica de componentes de fórmula 1 porque para cargar va a estar guay venir por aquí con el camión y el trailer y a ver hay que ponerlo un poquito complicado ¿no? y el búnker para hacer ensilaje el búnker para hacer ensilaje me falta hombre a ver aquí también estaría bien yo creo que aquí hay bastante sitio a ver un segundo que haga mis cábalas y también también vosotros lo veis yo creo que aquí a ver la fábrica de componentes este habíamos dicho que era es que esto es muy grande tío es que esto es muy grande bueno a ver si lo pongo así igual ahí sí que puedo poner el búnker para hacer ensilaje y así también mantengo un poco aquí también puedo poner otro otro búnker porque a ver a ver el búnker que quiero poner es el el grande pero claro los que hay aquí qué raro ¿no? que hayan solo estos pequeños ya no hay más están aquí ahora este es de 140 hombre este aquí también estaría bien pero no yo voy a buscar aquí también podemos meter este hombre a ver es que necesitamos un sitio donde poder girar pero aquí estaría bien yo creo que sí ya veremos iré probando por ahí a ver bueno va vamos al campo 16 va por aquí aquí por aquí vale este es el cruce vale y ahora tengo que ir por arriba o por abajo campo 6 por aquí claro es que ahí está el dibujo del biogás pero aquí también hay sitio hostia y esto también me falta hacer los huertos también a ver el huerto como lo hacemos vale te quedas aquí campeón te quedas aquí tú eh vamos allá al huerto es que es otra cosa porque ahí realmente no sé qué poner porque en tema de allí estaría bien poner viñas y todo eso pero realmente no tengo para es que es una lástima que no tenga hay que poner el vallado no lo tengo puesto entonces aquí y y y Yo quiero casas ¿Dónde está? Ah, aquí está Como está ahí el punto de venta Para que se quede esto un poco Ahí Ahí está la puerta Perfecto Aquí Vale Decía que no quería poner Nada innecesario Toma ya No te digo yo que... Bueno, vayas Ya he dicho vayas Vayas A ver, vayas Tenemos estas por aquí Esta, vamos a poner esta Vamos a empezar Por aquí mismo Esto no pasa nada Claro, los que trabajan en la gasolinera deberán de dormir, ¿no? Estos duerven ahí Estamos a ver Estos duerven aquí Y ya está. Y esto, arregláete también. Y ya está. Perfecto. Esto lo pintamos. Siempre me estoy liando con cosas, eh. Vale. Y aquí... Vamos a hacerlo así. Sí. Perfecto. Y ahora ya... Parolas. Bueno, las parolas... Más de noche, ¿no? Sí. Las parolas las pondremos de noche. Pues yo creo que este tractor podrá, ¿no? Creo que sí. Vale. Hemos dicho que vamos a hacer la mitad de maíz. Y la otra mitad para picar maíz. Al mismo tiempo... Si podemos conseguir algún campo que esté de maíz cerca de aquí... Pues de categoría, ¿no? Vamos a ver. Aquí quiero todo. Vale. No me queda ya más... Más abono. Yo creo que te habrá bastante. Yo creo que habrá bastante, pero bueno. No puedo ir a ponerle... Vamos para allá. Venga. 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 Quédate. ha parado, eh. A ver, para ir allí tendría que ir por arriba y dar la vuelta. Por allá también quiero hacer una entrada, porque claro, si tengo que cargar para este campo tengo que dar toda la vuelta y no sé en el mapa si ahí hay entrada o salida. Ahora lo vamos a ver. Pues allí tengo el punto de... A ver, lo podía coger de la tienda porque la tengo al lado, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Así también hacemos viajito. Yo creo que aquí también debería haber una entrada, eh. Ahora lo voy a mirar desde el mapa, pero aquí deberíamos de hacer una entrada también. ¿Ves aquí? Es muy raro que aquí no haya entrada, eh. Solo haya entrada ahí. Campo 39. ¿Ves? Es que solo hay una entrada aquí. Bueno, no pasa nada. Aquí puedo hacer un pequeño, una pequeña trampa. A ver, mirad cómo lo voy a disimular. Mira, aquí vamos a quitar. A ver, eh. Ah, bueno. Es que nuestro campo es este, ¿no? Ah, sí. Aquí voy a quitar. Aquí voy a quitar este, 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 este y este. ¿Vale? Y aquí voy a ponerle pintar. Claro, es que ese no lo tenemos, tío. Y aquí voy a ponerle pintar. Aquí voy a ponerle pintar. Ah, sí Ya está, ya tenemos entrada ¡Ostris! ¿Esto? ¿Y esto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Pero esto no lo arreglé yo? ¡Ostris! Vaya tela tú A ver si has ido al poner el cartel Vale Ahora ha sido poner el cartel, sí Bueno, vamos allá A ver, voy a poner el mapa Hemos dicho que vamos a ir a la punta esa Me trae todo Si queda bandazos esto, ¿no? Se hunde mucho, ¿eh? La rueda En la... Muy bien Bueno, voy a poner el trabajador Para que me lo haga recto Bueno, recto Vale, yo creo que así estaría bien A ver Que me sitúe No, un poquito más Para allá Así Así Yo creo que así estará bien Hacemos esto Esto lo hago de maíz Y esto de ensilaje Bueno Un poquito menos Vámonos ¡Uy! Este tractor no puede No puede este tractor No Abortamos Abortamos Este tractor no puede Nos toca cambiarlo Pero Os lo he dicho Digo, hombre Me imagino que este tractor Podrá Zasca Zasca, zasca, zasca Bueno, vamos a Toda prisa Aquí somos los ambos Mira que pueblo Que bonito se quedó Que chulada Que currada Mira El remolco ¡Ah! ¡Hombre! Que también También tenemos las vallas Que no me he acordado De decirlos También tenemos vallas Ya Para poner Tú ves como algo Digo Antes lo estaba pensando Digo Si habré pasado Por delante de ellos Y ni me he dado cuenta Bueno, tenemos por aquí Vallas ya Bueno, puertas Me refiero A ver ¿Dónde estás? Aquí Mirad Mirad Que chulada Mirad Que chuladas Mirad Que chuladas Mirad Que bonito Que bonito Que bonito Mira Ni he hecho aposta Tío Ni he hecho aposta Toma Mirad Que chulada Tío Que bonito Que bonito Vale Lo he puesto al revés Que bueno soy Que bueno soy He puesto Al revés Bueno, a ver La quitamos Si Y A ver Es que Lo bien que me había quedado Que os estaba enseñando La puerta Y resulta que La pongo al revés Es que Bueno hay muchas más Esta Esta también Esta Esta también Esta también quedaría bien Pero claro Hay que darle la vuelta Si Ahí Vale Vamos a ver Ahí A ver ahora 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 sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues Tenemos que poner puertas En todas ¿No? Vamos a ver Y ahora que he visto ahí Digo Hostia Es verdad Que tenía lo de las puertas Vale Vale Pero claro Estas son bastante grandes Es esta Mira que grande es esta Mira que grande Están chulas La verdad que Están muy 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 chulas Vale Esta ya le pusimos puerta Esta también Esta también Esta es la que le falta puerta Pero claro Esta es muy grande ya Esto abre para allá Esta es muy grande Está poco Esta ya es muy grande Es que esta Pondremos Aquí pondremos Porque esta era a punto de venta Aquí le pondré Las Las neumáticas estas Perdonad Las balizas Pero He dicho Palizas A ver ¿Dónde están? Las balizas Pero no me acuerdo Tío Verificios Herramientas Vale Vale De lujo Bueno Vamos al Bueno a ver ¿Dónde está este? Mira es parado Está Bueno como esto No me corre prisa Me voy yo con este Para allá Que yo quiero sembrar Ya Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner El volante Venga A toda Viro ya Como decimos aquí Por cierto También me ha ocurrido Una cosa Yo siempre Lo que os digo Eh Yo Lo que haga aquí Yo lo hago Con todo el cariño Del mundo Y no es por hacer La pelota ¿Vale? Yo nunca Yo no quiero hacer La pelota a nadie Pero yo Lo primero de todo Es respeto En el trabajo Los demás Porque yo En mi trabajo También quiero que me respeten El trabajo que hago O si me Encomendan alguna tarea Hacerla bien Mira, mira, mira Hay que poner la iglesia Hay que poner la iglesia No podemos tener Un pueblo Sin Tenemos que ponerla Sí o sí Buscaremos sitio Buscaremos Bueno, lo que os digo Entonces Como yo tengo El juego base El mapa base Se me ha ocurrido También hacer otra cosa Pero claro Esto sí que lo puedo decir ¿No? Pero estaría guay Como tengo las carreteras Y todo Estaría guay Hacer un circuito No de Fórmula 1 Porque aquí no de Fórmula 1 No Pero Hacer un circuito Para Para ir con tractores O con 4x4 Y Estaría guapo Estaría guapo también Bueno Vale Va bien Muy bien Pero no Eso no No creo que sea Bueno La verdad es que Teniendo el mapa base Es una pasada ¿No? Porque realmente Es como si Porque claro Tú Si tú Te pones a jugar En un mapa Pues ya lleva Todos los edificios Y todo En este no Es que esto Esto que estoy haciendo yo Es una cosa Muy especial Aparte de que me gusta mucho el mapa Es una cosa que Que no lo No me imaginaba Que iba a hacerlo En el par A ver Este sí que podrá ¿No? Digo yo Este tiene más potencia Vamos allá Madre mía Cuántas cosas Hemos hecho hoy ¿Eh? Oye Este tío Este capítulo Va a estar distraído Este creo que Os va a gustar Vale Si pongo el trabajador Me va a ir en línea recta Bueno Vale Si me va a ir en línea recta Perfecto Pues prefiero que vaya este En línea recta Pues está costando ¿Eh? Igual necesita también Un contrapeso Vale Esta Horsch ¿A qué velocidad va? Es importante saber A qué velocidad va Por si necesita Más potencia Esto o no Vale A 12 kilómetros Y necesita 350 caballos Vale Va a 10 y a 11 12 Le está costando Necesita más potencia De tractor Vale Perfecto Pues habrá que ir buscando Ya Un nuevo tractor Me gustaría incluir El El John Deere En la serie Me gustaría incluir La El John Deere Y No lo voy a pensar Igual lo incluyo O Hablo con la empresa Y a ver si me puede Proporcionar algún Algún equipo Vale Esto por aquí Nada Cero patatero Y esto por aquí Vale Vamos allá Vamos a plantar Esta parte Primero Luego Haremos que Pase el día Que por cierto Quería ponerlo Esto por 5 Y nunca me acuerdo Ahí Nunca me acuerdo Tengo que poner el GPS Para que este tractor No tiene GPS No lo podía haber puesto Tampoco Vale Vamos a abrir Vamos a abrir Ahí Va a hacer el El Círculo Círculo Ahí Va a hacer el Círculo Va a hacer el Círculo Ahí Así Y si ya puedo dejar Bien Trabajador Ahí Bueno Al final Nos hemos gastado 20.000 euros A ver Voy a hacer una cosa Voy a mandar Voy a mandar este ¿Dónde lo deja? No me acuerdo ya Pero no va a ir De todas maneras No va a ir seguro El campo 6 Puede ser ¿No? El campo 6 Sí El campo 6 Estaba ¿Dónde está ¿Dónde está el campo 6? Aquí No me aparece aquí El alado Vale Aquí está Vale Ir a El campo 6 Bueno Sabía yo Sabía yo Que no Que no ibas a ir Es que lo sabía Muy lejos Bueno En la fábrica De Componentes Bueno Esto lo pediría A la empresa También A ver si me puede dar De hecho Esta tarde Vienen ya Hacia aquí No sé A ver si nos dan Un poquito de dinero Esta empresa Hombre Que me proporcione Algo de dinero Porque si no Esto va a costar mucho Una subvención Hombre Que me subvencione La empresa Al final Todos los beneficios Luego Él va A coger tajada Entonces Jolín Dame dinero Hombre Bueno A ver Aquí Lo modifiqué En el anterior capítulo Modifiqué Esta zona Para que no estuviera Tan cerca Del vallado Aún así Me ha quedado Un poquito Chiribío Me ha quedado Un poquito Chiribío Venga Venga Salte de ahí Salte Ahí Perfecto Muy bien Esto por aquí Perfecto Ahí Vale Vale Aquí yo creo que ya puedo poner el trabajador Bueno Tengo de quitar El No Hay que quitarlo Perdonar Pero Tengo puesto El El Del abono A ver Comprar No Comprar Que no Que no Ahí Vale Bueno Vamos para allá Campo 6 Campo 6 Creo que puedo ir mejor Por aquí abajo Ves ahí por ejemplo Mira Ahí podemos poner ya una señal No me acordaba yo Pero podemos ir metiendo señales ya Por ejemplo Este es salido Salida Punto de peligro Bueno Hay con led Y sin led Estos son con led Vale Salida del punto de peligro Como que salida Punto de salida Punto peligroso al girar a la izquierda Lugar de trabajo Cruce de animales Protección Centro de protección De ruido Peatonal Peatones Si lo que no tenemos ¿No? Bueno Da igual Vamos a poner Este Lo vamos a poner aquí Aquí Este lo ponemos aquí Y aquí Vale Y este A ver Este a 30 En la zona de A ver Vamos a poner poquitos Porque si no Esto se llena de Que digo Que paso de peatones No tenemos ¿No? Bueno El de 30 No hay en led No Hay 30 Y allá igual Que pondremos poquitas ¿Eh? Tampoco Esto simplemente es para que vaya haciendo Olo Hola Hola Me ha quedado mal ahí Pero bueno Y aquí También aquí delante Deberían de haber También señales Pero bueno De esas no he podido encontrar Son todas prefabricadas No he podido encontrar Señales que De dirección Entonces Campos 6 Por aquí Opa 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 Aquí también podríamos poner el búnker. También es bastante grande esto. Vale. Quitaré el hud. Pues no sé, igual. John Deere. O el Fent. El Fent también está bien porque hay un Fent que también utilizaba mucho y también me gusta el sonido. Pues igual cojo Fent, ¿eh? Igual le pido que me traigan tractores de Fent. Quiero decir, Fent. A ver, este me gusta mucho. También lo utilicé mucho. Es un tractor muy habitual también en el farming. Y es este. ¿Vale? Porque este tiene 517 caballos. Y este tractor coge de todo. Quiero decir, este no tienes ningún problema. Pero bueno. Buscaremos a ver alguno que tenga más configuración. Para poder hacer. Y sobre todo que tenga GPS. Ese. Uy. Menudo lag que acaba de pegar, ¿no? Vale. Pues... Pues nada. Voy a terminar yo los contratos por aquí. Los terminaré. Los dejaré todos a 100. Y así en el próximo capítulo. Pues... Ya los tendremos todos a 100. Y veremos qué podemos ir haciendo. Voy a decir que ahí hay una buena esplanada. Pero no. Es un campo. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os tengo que importar? No. Ya está. No. Simplemente era eso. Tenemos que poner la fábrica de ración mezclada. La fábrica de ración de comida para cerdos. Porque al final... A ver. Me gusta que esté la fábrica ya puesta. Porque así realmente sabes lo que necesitas. Pero bueno. Pues... Pues por mí... Yo creo que... Lo vamos a dejar por aquí. Bueno. Yo voy a seguir con los currantes un poquito. El campo 16 está en el 99. Mira. Me quedan dos. Lo voy a hacer enseguida esto. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y... Bueno. Recordar que... Recordar. Suscribiros al canal. Darle la campanita. Para no perderse ningún episodio. Y... Bueno. Deciros también que estoy resubiendo los vídeos al... Al canal de... De Twitch. Y... Nada. Que también os veo por allí. A todos los que estéis suscritos en YouTube. Pues... Si no estáis... No sois seguidores de mi canal de Twitch. Pues... Es el mismo. Y a Chahamer 79. Y ahí me podréis encontrar. Un saludo a todos. Gracias. Y nos vemos. Chao. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!